El Emprende Móvil que es, es un club de oficio que lo que hacemos es dictar capacitaciones en oficio totalmente gratis. La gente se ha inscripto, los talleres son express, duran dos meses, dos meses y medio, y se van ya con un certificado de conocimiento técnico y a su vez también se va a ir intercalando con cuestiones de financiamiento de tu proyecto, con cuestiones de marketing, cuestiones también de emprendedurismo, cómo insertarse en el mundo laboral. Así que la verdad estamos muy contentos porque tenemos una matrícula muy grande de inscriptos. En esta primera etapa hay 200 inscriptos y el Club San Fernando que nos abrió las puertas, fue el primer club que nos abrió las puertas y dijo, aquí estamos, vengan a capacitarse totalmente gratis, una ayuda para las personas que quieren adquirir conocimiento y luego salir a emprender. Sí, la inscripción sigue abierta, pueden ir a los Instagram de El Espacio Expresarte, ahí están todos los links para poder inscribirse. Tiene que ser rápido porque esta ya es la segunda clase, este es un programa que lleva a cargo la coordinadora María Jimena Núñez, quien también en relación con el Club San Fernando, iniciaron este proyecto con un equipo de trabajo que nada más y nada menos pretende brindar herramientas a aquellas personas que quieran emprender. Así que invitamos a todos y también en diciembre vamos a hacer un curso rápido de cocina navideña, pan dulce, budines, cocina navideña, salada, acá en el Club San Fernando. Inscribite porque esos son cupos limitados. La idea es, todas aquellas organizaciones que quieran abrir las puertas al Espacio Expresarte con el Club de Oficio, solo pedimos un espacio acorde a la capacitación de cada uno de los oficios y con el Emprende Móvil vamos a ir a partir del año que viene, de marzo a julio y de julio a diciembre con estos oficios. Así que aquellos clubes, aquellas iglesias, organizaciones o fundaciones que tengan un espacio solamente deben comunicarse y nosotros vamos con el equipo de profesores a dictar oficios para emprender. Aquí estamos hasta diciembre, los jueves a la mañana de 9 a 11, peluquería, maquillaje artístico, textil y cocina y en diciembre cocina navideña.